En grandes rubros quedan distribuidos de la siguiente manera, servicios personales 4.200 millones de pesos, materiales y suministros 115 millones de pesos, servicios generales 1.382 millones de pesos, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 1.387 millones de pesos, bienes muebles, inmuebles e intangibles por 278 millones de pesos y inversión pública por 314 millones de pesos. Es muy importante hacer mención que la institución en este momento. Un 205 a favor, cero en contra y una abstención por mayoría de votos. Se aprueba el proyecto anual de ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio del año 2022 que presentó la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Tesorera General, así como el dictamen respectivo emitido por las comisiones estatutarias de presupuesto de supervisión administrativa y de planeación de... es... es...